Hola, bienvenidos a 110% Ski. Hoy empiezo con una serie de vídeos que he catalogado como polémica porque son unos temas un poco más controvertidos y que generan un poco más de discusión. No todo va a ser cosa didáctica y explicativa del todo, sino que bueno, quiero también saber vuestras opiniones. Hoy voy a abrir un melón que ya me habíais pedido que abriera en alguna otra ocasión, pero que no me había atrevido y es sobre el uso del casco. Hay gente que lo pondría obligatorio, hay gente que antes deja de esquiar que ponerse uno y hay gente que se lo pone simplemente cuando hace frío. Bueno, vamos a ponernos en situación. Seguro que os suenan titulares de este estilo. Schumacher llevaba casco cuando tuvo su accidente. Los datos son confusos. La ciencia no lo tiene claro. Probablemente también hayáis escuchado lo que yo llamo sabiduría popular de telesilla, que es esa gente que dice que la gente con casco arriesga más y por eso tiene más accidentes, que tienen una falsa sensación de seguridad y que ellos como no llevan casco van con más cuidado. Pero bueno, yo soy muy de hablar con los datos en la mano, así que vamos a ver qué dice la ciencia al respecto. De todos los estudios que se han hecho, los más interesantes que he encontrado es un metanálisis de 2017 y otro estudio de 2018. Para los que no sepan lo que es un metanálisis, se trata de un estudio que se dedica a repasar, revisar y filtrar estudios anteriores para juntar toda la información y sacar conclusiones estadísticas más globales. O sea que a nivel científico un metanálisis es mucho más importante que un estudio concreto. Y si se hace bien, pues da unas conclusiones bastante más relevantes. Pues bien, en este metanálisis de 2017 se analizaron 91 artículos sobre el uso del casco y su impacto en las lesiones en el esquí. Y se quería dar respuesta a tres preguntas principales. ¿Aumenta o reduce el porcentaje de lesiones en la cabeza? ¿Aumenta o reduce el porcentaje de lesiones de cuello? ¿Está asociado a conductas de mayor o menor riesgo? Pues bueno, las conclusiones a las que llegaron básicamente fueron. El casco reduce notablemente la cantidad y la gravedad de las lesiones de cabeza. El casco no parece aumentar el riesgo de lesiones de cuello ni de cervicales. El casco no parece aumentar el riesgo asumido por los esquiadores. No os voy a dar la tabarra con la estadística porque es un poco complicado de entender, pero bueno, los que queráis tenéis el artículo en la descripción para que le podáis echar un ojo vosotros mismos. Lo que está claro de la primera conclusión es que hay datos estadísticos relevantes y notables suficientes como para poder afirmar que usar casco es mejor que no usarlo en las lesiones de cabeza. Sin embargo, sobre las lesiones de cuello, en el punto 2, no hay evidencia suficiente, con lo cual no se puede afirmar que sea mejor. Lo que sí se puede afirmar es que no es peor llevarlo que no llevarlo. Por último, para el riesgo asumido, se usa una hipótesis en el que las personas evalúan su propio nivel de riesgo como si fuera un termostato. Si perciben menos riesgo objetivo, tienen conductas más arriesgadas para compensar, mientras que si el peligro objetivo es más alto, pues son más cuidadosos. Esta hipótesis se ha usado ya correctamente en otros estudios sobre el uso del cinturón de seguridad o el casco en las motos. No por el hecho de llevarlos, la gente asume conductas más peligrosas. Bueno, pasamos al siguiente estudio, el de 2018 de Bailey, que se hizo con datos recogidos entre 2012 y 2014 en estaciones francesas. En este caso se tuvieron en cuenta los datos de 1.400 participantes con traumatismos cráneoencefálicos producidos en la nieve y prácticamente otros 1.400 de otro tipo de lesiones producidos en la cabeza, ya fueran quemaduras con la nieve o algún otro tipo de cortes en la cara. Como grupos de control participaron 2.000 personas que no habían tenido ninguna lesión y prácticamente 40.000 personas que tenían lesiones no relacionadas con la cabeza. Las conclusiones a las que llegó este estudio son principalmente tres. La primera es que las personas sin casco tenían más lesiones en la cabeza, ya fueran traumatismos cráneoencefálicos o del otro tipo, lesiones como quemaduras o heridas. La segunda conclusión es que en caso de accidente, las personas sin casco tenían muchas más probabilidades de sufrir lesiones de cualquier tipo. Pero sin embargo, en el caso concreto de las conmociones cerebrales, se llegó a la conclusión de que no había una mejora estadística en las personas que llevaban casco. Un pequeño apunte, una conmoción cerebral es una lesión producida por el cerebro chocando contra el cráneo en una parada violenta, lo que podría ser una caída. La tercera conclusión es que en general los esquiadores de menos de 25 y mayores de 50 y los snowboarders son más propensos a traumatismos cráneoencefálicos. Y de hecho, donde más se producen este tipo de accidentes es, adivinadlo, en el snowpark. Las conclusiones finales del artículo dicen claramente que está justificado el uso del casco para reducir lesiones, pero que su protección en el caso de las conmociones cerebrales debería de mejorar. Y si lo pensáis un poco, esta conclusión a la que llega sobre las conmociones es algo que es bastante obvio. En un impacto fuerte, por ejemplo, del casco contra la nieve en una caída, el casco puede parar el golpe con la nieve, pero el golpe del cerebro contra el cráneo no lo para nada. Por eso muchas marcas están investigando y han aparecido tecnologías como el MIPS, que intentan mitigar este tipo de paradas bruscas y hacerlas un poco menos fuertes. Ahora que ya sabemos que objetivamente esquiar con casco es mejor, os voy a contar mi experiencia y mi opinión personal acerca del tema. Y de hecho espero que me contéis también las vuestras en los comentarios, pero eso sí, con respeto, por favor. Yo aprendí a esquiar sin casco y de pequeño no usé casco prácticamente hasta que empecé a competir con 11 años o 10 años. Lo teníamos normalizado y no se pensaba en ello, el casco era solo para las competiciones. El hecho de que yo no me hiciera nada grave y de que mucha gente haya aprendido a esquiar sin casco hace tiempo no implica que los accidentes entonces fueran menos graves o que hubiera menos. No hay que dejarse llevar por el sesgo de supervivencia. Tiempo después, cuando empecé a hacer freestyle, la mayoría de los snowparks lo ponían como obligatorio y entonces me compré un casco y me acostumbré a usarlo. De hecho, solo dejé de usar casco durante el periodo en el que estuve dando clase como profesor. Y me diréis precisamente, joe, justo cuando tienes que ponerte a dar clase y tienes que dar ejemplo, vas y te quitas el casco. Pues sí, pero el problema que tenía era que no oía a mis alumnos. Cuando me hablaban, estaba todo el rato teniendo que levantarme el casco intentando escuchar lo que me decían. De hecho, también dejé de llevar hasta máscara y pasé a usar gafas de sol para intentar ver por el rabío del ojo a los alumnos cuando bajaban porque con la máscara no era capaz. A partir de entonces ya siempre he llevado casco. Y de hecho ahora mismo tengo tres o cuatro en casa. Para mí es imprescindible y si no lo llevo me noto más desprotegido. Cuando lo llevo no arriesgo más, pero cuando no lo llevo sí que voy con más cuidado. Ahora bien, entiendo perfectamente a la gente que dice que no lo necesita. Es cierto que esquiadores expertos, si no arriesgan y no hacen nada fuera de lo común, tienen una seguridad completa de que no se van a caer. Yo mismo el año pasado estuve esquiando en bañador en Sierra Nevada con el peligro que eso conlleva, que te caigas y que te hagas una quemadura con la nieve. Pero aún así esquié y bastante rápido, pero a un nivel que era fácil para mí, en el que yo no estaba asumiendo ningún riesgo y tenía una seguridad absoluta en que no me iba a caer. Yo personalmente no haría obligatorio el uso del casco porque creo que imponer no es el camino. Pero sin embargo, creo que sí que se pueden dar incentivos a que la gente lo lleve. Por ejemplo, te podrían rebajar un euro el forfait si lo llevas puesto, que habrá gente que se lo ponga para comprarlo y luego lo lleve colgando. Pero bueno, no sé, yo creo que a lo mejor luego le acaba molestando y se lo acaba poniendo porque es más cómodo llevarlo a la cabeza. O lo mismo, te pueden hacer una pequeña rebaja en los seguros o incluso invitarte a un café. Yo creo que se llega más gente por la cartera que castigando. Pero bueno, me interesa más lo que tengáis vosotros que opinar y la discusión que se genere. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ha quedado un poco más largo de lo que quería, pero bueno, me parecía interesante analizar estos estudios científicos y luego contaros mi opinión en base a eso. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo un poco más polémico y un poco más de opinión. Si es así, dejadme un like y compartidlo y recordad que os podéis suscribir al canal y dadle a la campanita para estar al día de las notificaciones. Nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!